Estamos tratando de tener reuniones con distintas cámaras, con distintos consejeros de embajadas en el área económica, tratando de hacer eso, de promover la ciudad. El otro día nos reunimos con el representante de la Cámara de Comercio rusa en Argentina, tratando de entender, y en cada reunión lo que procuramos entender es a cada país qué sector le puede interesar invertir en Argentina, y a partir de la identificación de esos sectores, por otro lado, ver cómo desde Campana podemos posicionarnos para ser un buen lugar. Entonces, creo que estas reuniones son fructíferas porque nos permiten ir calibrando, por ejemplo, en qué áreas puede haber con Rusia complementariedad o interés en Argentina y a partir de Argentina en Campana. Cuando uno repasa el potencial de Campana por su situación logística, por su conexión a través de una ciudad que está conectada con el mundo y con el país. Es una ciudad que está conectada con el Mercosur, a partir del puente de Zaratebrazo Largo, conectada en un eje que conforma los tres principales puertos de Argentina, conectada por la ruta Panamericana, que son el puerto de Rosario, el de Campana y el de Buenos Aires, conectada por vía fluvial con buques de ultramar, conectada por vías ferras y con un ramal de cargas, conectada con todo el país y en el caso particular de lo que está muy en boga, con vaca muerta incluida, con lo cual, y obviamente con rutas nacionales y provinciales que la conectan con toda la Pampa Búmede y con todo el país. Con lo cual, digamos, tiene unas condiciones que la hacen únicas.